¿Cuáles son las impresiones dentro de LinkedIn? LinkedIn Pro Activo 1087 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente un martes más martes 22 de noviembre del 2022 en nuestro segmento de marketing vamos a hablar sobre ¿Qué es esto de las impresiones? A veces nos podemos confundir es un término, pues digamos, muy común pero hay que tenerlo claro porque si lo tenemos claro y vemos el impacto que va a tener para mejorar el engagement, la interacción en nuestras publicaciones y sacarle mejor partido a nuestro contenido, pues por eso les hemos traído esta definición, ¿no? Entonces digamos que las impresiones de LinkedIn corresponde al número de veces es que tu contenido ha sido visto o publicado en el feed de noticias de los miembros de esta red social, ¿sí? Entonces, atención, pero esto es importante, esto no significa que porque LinkedIn imprimió en el feed de tus de los miembros de LinkedIn en base a un algoritmo y todo, no significa que ellos hayan hecho clic, ¿no es cierto? dentro de esa publicación un contenido puede aparecer en las en el feed de las de las noticias cuando un miembro de su red ha reaccionado o ha comentado una publicación, ¿sí? Entonces, de hecho, lo verás aparecer sin conocer a la persona que ha hecho el post y sin que haya le y sin que le haya gustado esto es interesante, ¿no? Entonces, las reacciones de los miembros pueden ayudar a impulsar la publicación y es que cuando tú lanzas una publicación y esta, pues, el algoritmo imprime a una parte de tu red de contactos pues es importante que la red de contactos esté depurada y pulida en base a los objetivos en los cuales estás también sintonizando el contenido para que haya mejor, digamos, empatía en ese contenido pues según vaya el LinkedIn haciendo esa primera fase de esta muestra dentro de tu red de contactos va ampliando a más personas, ¿ya? Entonces, y estas impresiones son simplemente el número de veces que el contenido ha sido visto o mostrado en el feed de noticias sin hacer necesariamente clic como ya hemos dicho antes, ¿no? Entonces, para aumentar el engagement es importante que obviamente hayan más impresiones y que haya más interacciones. Ahora, se puede hacer esto utilizando una herramienta de automatización para aumentar este engagement sin necesidad de publicidad, ¿sí? Y apoyándote de la tecnología. Así que esto, esto es lo que nosotros enseñamos a través de nuestras formaciones, entrenamientos y mentorías. Así que, a propósito, te cuento que si tú quieres conocer más sobre nuestro próximo curso, nuestra próxima formación, curso express a través de prospecto de LinkedIn y acceder a la preventa, pues te invito a que le des el enlace en katieman.com slash preventa, echarle un vistazo porque con esto podrás conocer también parte de las herramientas que contamos para mejorar el engagement de tus publicaciones, que consigas más interacción, que todo ese esfuerzo que ya has hecho en crear ese contenido tenga la visibilidad necesaria para llegar a más y más, digamos, profesionales en tu nicho y que te apalantes de ese contenido, ¿no? Así que sin más, te dejo, espero que esto haya sido de tu agrado. Si sabes, ya sabes, esto te pareció interesante, compártelo y también deja tus valoraciones de 5 estrellas para que el podcast siga creciendo. Ah, otra cosa que me olvidaba, también únete al canal de Telegram, katieman.com slash Telegram, puedes revisar, acceder y estar pendiente de ese otro canal en el cual, pues siempre estamos enviando estrategias, técnicas, tácticas para que, pues puedas hacer de tu marca un elemento más visible en el cual puedas generar negocios dentro de LinkedIn. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de negocios. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, chau, chau.